Música Pues algunas bicicletas, algunos radios viejos, mochilas, algunos zapatos Pues quiero desecho de material, pero normalmente yo lo voy recolectando y posteriormente lo vendo el desecho del material Pues igual también, yo también hago cosas de herrería y todo, y también el desecho del desperdicio del metal Pues ya estamos de vuelta haciendo las 11 con 19 minutos, señores, La Guarida Live totalmente en vivo, 10 con 11 con 19 minutos Y nos complacemos en tener, tenemos un invitadaso de lujo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hoy tenemos a nuestro súper invitado, es Luis Carreño, de nuestro compañero de aquí de un programa de Canal 30 Del programa Contrarreloj Viene a platicarnos un poquito de lo que consiste ¡Viene el invitado! Luis Miguel Bienvenido una vez más, una vez más, es la primera vez en La Guarida Hoy es su primera vez ¿Es tu primera vez? Ay Jesús, sí, mi primera vez Perfecto ¿Cómo es? ¿Estás para acá, no? No, 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 yo ya estrené Yo ya estrené Yo ya estrené No, de modos, de modos, ¿qué podemos hacer? Luis Miguel, hoy nos vienes a platicar un poquito acerca de Contrarreloj ¿Cómo va el programa? Claro, señores, pues me presento, mi nombre es Luis Miguel Carreño Bueno, así que no soy el que canta, eso sí, aclaro Porque muchos dicen, no, no soy el que canta ¿Cómo dice? Ándale, exactamente Señoras No, eso no ¿Cómo dice idiota? No, pues vengo a platicarles acerca del programa de Contrarreloj Porque ya se acerca la gran final Ahora sí, terminamos, cerramos la primera temporada con broche de oro ¿De qué se trata el programa? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros ponemos a prueba a dos escuelas Estas dos escuelas se enfrentan entre sí Nosotros les damos un sobre que viene una adivinanza, un acertijo O la fotografía de alguna fachada de la ciudad de Puebla Ellos tienen que adivinarla, descifrarla, ir corriendo a la siguiente pista y así hasta llegar al final Nosotros conocemos o vamos con los chavos conociendo la ciudad de Puebla De eso trata el programa Ahorita estamos en la recta final de Contrarreloj Que se transmite los días Contrarreloj se transmite todos los lunes a partir de las once y media de la noche Y su repetición a los domingos a las tres de la tarde Así es, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes de Contrarreloj Ya sabemos quiénes son los finalistas Claro que sí, ya están listos Ahora, lo mejor de lo mejor ha llegado a la final Entre ellas nos encontramos con el TEC de Puebla y la UPHM Que son los que llegan a la final Muy bien, pues vamos a ver Ellos llegan a la final Vamos a ver cómo es el desenlace de esta final en Contrarreloj Y suerte al ganador Pues sí, es decirle lo mejor Ellos se enfrentaron con todo de las escuelas Se enfrentaron, bueno, tuvieron todos los desafíos que pudieron haber imaginado Desde las preguntas más difíciles hasta las fotografías más sencillas Pero todos corrieron, brincaron, vomitaron Tuvimos un caso de una chavita, mi gordita Que corrió, corrió, corrió para llegar en primer lugar Y saca a su napa, nos canta Oaxaca ahí en el programa Y al final Oye, qué romántico, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí Bien poético Estamos pagando su indemnización Ah Ok Oye, oye Luis, algo más que tengas que decirles a nuestros Evidentes Claro que sí, pues ahorita es aparte del programa de Contrarreloj Para que no se lo pierdan Ah, tenemos el Reciclatón Tenemos los del Reciclatón, que son voces Bueno, aquí lo voy a mostrar al aire Ya lo tenemos Voces del Planeta Fest 2010 ¿Qué es esto? ¿Este va a ser el día de mañana, el Reciclatón? Claro, es un programa que está ahorita apoyando el gobierno Del Estado de Puebla ¿A qué? A que nosotros vayamos con nuestros aparatos electrónicos o eléctricos A regalarlos y nos van a dar un boleto Todos los aparatos como celulares, teles que ya no usemos Refrigeradores viejísimos Las grabadoras que luego teníamos ahí de las vetas Que a veces ya ni funcionan Entonces llevarlas al parque Oye, microondas Los microondas también O sea, cualquier aparatito electrónico Mínimo tres Ajá Desde el más chiquito hasta el más enorme El que tengan en su casa Que lo lleven al parque ecológico De Revolución Mexicana Que lo lleven Y se le va a entregar un boleto No, se le va a entregar unos boletos Para que ellos vayan el sábado 21 También al parque ecológico Ok, ok En el teatro Para que a partir de la una de la tarde Ellos disfruten de un espectáculo con música Diversión Y mucho, mucho Gratis Exactamente, totalmente gratis Solo con que lleven su microondas Su celular Lo que ellos deseen Se les va a dar un boleto Ok, ¿cuál es? Nuevamente repítenos este Por favor Para los que no entendieron bien La temática ¿Qué es lo que tengo que hacer Para poder ir? Perfecto A partir de mañana Yo voy a llevar Al parque ecológico Tres aparatos electrónicos O eléctricos Como mi celular Un horno de microondas O una grabadora Yo lo llevo ¿Y dónde me cargo el refri? El refri Pues A lomo, a lomo Un horno de microondas Puma No te vayas a llevar el de barro Con el que haces el pan No, no, no Un horno electrodoméstico Exactamente Tratamos de ayudar al planeta Ese más cal no entra, ¿verdad? No, ese todavía no Ese todavía es muy sano Puma, eso empieza a ser de lomo Sí Es su horno Es su horno, ¿no? Entonces, ir mañana Entregan los aparatos electrodomésticos Eléctricos Este evento es para niños Es para adultos Es para la familia Es para toda la familia Perfecto Va a estar amenazado Va a estar amenazado Por muchos artistas Muchos actores También van a ir ¿Y quién más? ¿Va a ir Luis Miguel? No, no, Luis Miguel no va No, Luis Miguel no va No, no No, no Pero voy yo Eso a lo mejor funciona No, otro Luis Miguel puede ir Que no es lo mismo Pero más barato Más barato Estamos economizando Ahí está Pues ahí está La excelente invitación Y fíjate que ahorita Ahorita que nos estás comentando Acerca de los electrodomésticos Cosas que ya no queremos Estamos hablando De las cosas inútiles Que tenemos en la casa Por ejemplo Ahí están los hornos Su vieja no No la lleve señor Esa todavía le puede servir ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que tengo en mi casa? Que es un horno de mi casa Tu suegra Es otra cosa Que es inservible No, pero es que Te tocó una suegra bien culéica Ni cómo ayudarte Ni cómo ayudarte Es que es como la hermelinda linda Así se va a poner tu vieja Así se va a poner tu vieja Por ejemplo El horno de microondas Tengo un horno de microondas Que le regalé a mi mamá Ajá Hace tres años ¿Y todavía sirve? Se descompuso Nunca lo usó De hecho ahorita Todavía está en la caja Y todo Pero le hubieras dicho A tu mamá Que no metiera Los tazones de aluminio Por eso no sirve No, metió zapatos No, 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 no No era para secar los tenis ¿Qué cosas inservibles Tienes en tu casa? ¿Qué cosas inservibles Tengo en mi casa? Pues yo creo que Todas las figuritas De las fiestas De los quince años Bodas Todo eso que es totalmente Inservible, ¿no? La muñequita de azul Que te quedas mirando Y eso ¿Para qué me sirve, no? Para empolvar más Oye, las mamás Que coleccionan Cosas de porcelana ¿No? Yo te... Mi abuela Era de las que coleccionaba Angelitos o muñequitos Y me pasó el vicio Porque ya sabes En tu casa Angelito Desde el más chiquito Hasta el más grandote Y de repente Te pones a ver Y dices ¿Y ahora dónde? Ajá, me cambio de casa ¿Y dónde meto todo esto? ¿A poco? ¿A poco? Supermercado, cabrón ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, por ejemplo Ahorita que estamos hablando De las cosas inútiles ¿Sí o no? Tú siempre compras Tus juegos de mesa Para cuando tienen tus invitados Tú dices Va a ser una fiesta tranquila Voy a invitar a mis amigos Vamos a jugar lotería Vamos a jugar lotería Monopoly Monopoly Es que yo soy aquí De serpientes y escaleras Molano, ¿cómo es Junior? Juegaba Monopoly ¿Qué más jugabas? Skable ¿Eh? Bueno Twister, ¿no? ¿No? Esas son una de las cosas Más inútiles que compras Porque llega primero tu cuate En lugar de jugar los juegos de mesa Llega con su pomo Y llegan tus amigas No, ya saca la botella Pero y empiezas a darle a la botella Y ya terminan todos empinados No hagan eso, señores Oye, pero es rico Pues luego acaban ricas orgías Terminan empinado ¿Sí? ¿No te gusta? No A mí me encanta Señores, ha llegado el momento De que Molano les dé Una excelente recomendación Por favor, Molano Te cedo la palabra Ok Bueno, pues a mí solamente Me resta invitarlos A que vayan a visitarnos A Molano Diseñadores Estamos iniciando cursos De estilismo De maquillaje De peinado De tintes A toda la gente Que quiera entrar En esta fabulosa carrera Que no tuvo lugar En otras universidades Esta es una carrera Que puedes tomar En un año opcional Y que te puede ayudar Inclusive para tener ingresos Ya que no es necesario Con esta profesión Que tú pongas O abras tu estética Puedes emplearte Por ti mismo Estefán Y empezar A atender a tus amigos A tus familiares Y empezar a ser tu clientela ¿No? Esto es muy padre Porque realmente La situación A veces No todo el mundo Tenemos el dinero Para abrir un local Y pagar tantos impuestos Y empezar a ser tu clientela Y empezar a ser tu clientela Y empezar a ser tu clientela